Primero nos exprimen, luego nos despiden, primero nos exprimen, luego nos despiden. Ni un despido sin recolocación, ni un despido sin recolocación, ni un despido sin recolocación. La multinacional Lipón anunció el 8 de abril el cierre de una de las tres plantas que tiene Navarra, la planta KSS de Orcoyer, que cuenta en la actualidad con 123 trabajadores y trabajadoras, que junto con sus familias están sufriendo en sus propias carnes uno de los peores momentos de su vida, ya que la vida laboral de estas personas se va a ver truncada de forma irreparable. Todo ello, en muchos casos, con más de 20 años de sacrificios y esfuerzos en la compañía. Destacar las complicadas situaciones personales de afectación con familias de por medio, hijos, etc. Y con la dificultad añadida de edades donde es complicado encontrar nuevos trabajos en el mundo laboral. La plantilla de KSS aceptó en su día bajadas de sueldo, congelaciones de antigüedad, reducción de descansos y muchos otros recortes para ser más competitivos, bajo el compromiso de que la multinacional Callaba ofreciera para la planta un plan industrial alternativo a la obsoleta bomba hidráulica que hasta ahora aún producimos. Y así mantener todos los puestos de trabajo. Este plan no solo no ha llegado, sino que Callaba ha decidido cerrar la fábrica a car y canto. Según se recoge en el ERE, presentado el pasado día 17, para extinguir todos los contratos, quieren desprenderse de la plantilla en varias tandas, llevándose gran parte del volumen que teníamos asignado para Hortoyen a otra fábrica que el grupo tiene en Tailandia. La intención que tiene la dirección de la empresa es la de adelantar la producción que estaba prevista para los próximos años, para dar el cerrojazo definitivo a principio del 2021. Y para ello lo han dudado en estos momentos en subir el ritmo productivo. En este momento la plantilla se siente engañada y completamente defraudada por la multinacional japonesa Callaba. Hemos visto cómo la riqueza que hemos ido generando con nuestro sudor no ha revertido en nuestra planta, sino en otras del mismo grupo. Tenemos el convencimiento que la multinacional ha dejado morir consciente y lentamente a KSS, cumpliendo una decisión tomada seguramente ya hace mucho tiempo. Exigimos a la multinacional Callaba el trabajo tantas veces prometido. Seguiremos luchando hasta conseguirlo, estando ya convocada la huelga indefinida para el 15 de julio. Primer día laboral después de vacaciones. No al cierre de Callaba. Callaba es y sí.